No es un tema de meter grillas, no, el tema es que a mí me piden que esté regulando lo que es la cortina y obviamente el desfogue de la presa. Le digo, no, es que esa no es mi responsabilidad, esa no es mi responsabilidad, no tengo atribuciones, es una decisión técnica, es una decisión técnica y esa le pertenece a Conagua. Para que quede muy claro, no se hacen grillas donde no deben de hacerse, yo por eso les decía, no me toca, oiga, pero que la lluvia, vamos a estar regulando el cielo, no, este, lo que sí estamos para ayudarles a hacer las labores de contención, este, y ahorita, lo que ayer les comenté, y ahorita ya están, 90 personas, permítanme nada más terminar, y ya les dije, 90 personas ahorita autorizadas para el feo temporal, y de ahí mismo de la zona, ya está el DIF ahí con el tema de comedores, para darles sus despensas a todos, y que no tengo, a todos que se les dé, ya está Desarrollo Social, este, ya está desde ahí también, a Paulo Bañuelos, dice, a ver, pues reactívate, porque necesitamos que estés atento al tema del campo, los cultivos, las vacas, este, que esté ahí al pendiente, ¿sí? ¿Regresa las de ahí? No, lo estoy viendo. ¿Regresó o lo contrató como asesor? No, ahorita regresó. ¿También tiene empleo temporal? Sí, porque conoce bien, entonces que se contacte con esa ira ahí. ¿Pero que ha regresado como asesor? Sí, no puede ser. Sí, 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 claro. ¿Cómo se le va a pagar el gobernador? Que se meta de yendo en el tema. Pero ya me ha nombrado al secretario, ¿no? Sí, pero ahorita está. Ya sé, ya hace la decisión mía, y la puedo hacer a la hora que guste, en ningún problema. ¿Pero no la ha hecho todavía o ya la hizo? Ya en su momento. Pero es que mañana lo vamos a informar, ya es secretario de nuevo. Sí, usted no tiene mucho informar, ni que no le diga yo. Bueno, por eso le estamos preguntando. Ah, bueno, por eso le poniendo, ya lo diré. Bueno, Bernardo, ¿se puede haber evitado la inundación? A ver, yo insisto, ya son temas técnicos que yo no quisiera entrar ahí en ese debate. Estamos para acoyar y para ayudar, ¿no? Para ayudar a la inundación. ¿Cómo tiene la operación técnica que hizo la Conagua? A ver, lo que sí le puedo decir es que el sábado sí tuvimos una reunión donde estuvieron en el distrito de Riego, los módulos, los municipios afectados. Hicimos una valoración y sí, con el desfogue que traía la presa, si seguía en esa magnitud, sí iba a ocasionar daño en los más severos y en más municipios. Y ahí sí fue la solicitud muy atenta, ¿no? Se bajase en el desfogue, bueno, yo tengo que reconocer que el director de Conagua, a nivel central, dijo, va inmediato, ahorita mismo, Miguel, y obviamente era también un poco jugar con las probabilidades de lluvia. Afortunadamente no nos llovió, fin de semana, no nos llovió el lunes, ayer nos llovió un poco aquí en Zelaya, andaban como un poco revitando y se nos vino el agua. Pero bueno, la verdad yo agradezco que la hayan escuchado y se haya tomado esa decisión, porque seguir así, ahorita estamos hablando de un impacto mucho mayor. Las personas que perdieron sus viviendas piden apoyo.